Ok, estamos en un nuevo video para el canal, estamos continuando con la historia de Doom, nos quedamos aquí, aquí dices donde matamos al viejito, ¿no? Sí, el gran patriarca, acuérdate que tienes que escalar, pero no me acuerdo como se hacía ahí. Varias cosillas que necesitamos porque a veces tenemos problemas con el audio, o últimamente hemos estado teniendo problemas con los juegos. Con los juegos. Pero sí, lo que ocupamos ahorita, lo que es prioridad, es un micrófono. Un micrófono. Vamos a tratar de conseguir uno. Igual probablemente pongamos una meta de donaciones. Alvidón, alvidón. Ah, sí, ya. Saqué el lanzallamas. Ahí no te habías quedado entonces, esa es mi partida. Pero tú dale. ¿Aquí nos quedamos o no? No, 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 nos quedamos más atrás, porque ya te dieron el lanzallamas y te dieron el vuelve, pero pues no pasa nada. No pasa nada. Tú dale, no, no fue mucho lo que te adelantaste, lo que me adelanté, mejor dicho. ¿Cuándo te adelantaste? Fue en el video que hice, bueno, en el directo que hice cuando... No te hubieras adelantado, güey. Tú me dijiste, Fabi. No, pero lo borraste, güey. Tú me dijiste, desgraciado. Sí, pero no hubieras iniciado la partida. Bueno, ya. Me dio, voy a volverlo a iniciar. No te perdiste de mucho, güey, o sea... ¿Qué tanto me he perdido? ¿Por qué no agarraste esa cosa? ¿Qué tanto me he perdido? No mucho, nada. Nada más donde conseguí el lanzallamas, güey. Nada importante te has perdido de la historia. Está bien. Ah, es que te iba a decir, es nueva, pero es nueva porque ese personaje contra ese demonio no nos habíamos enfrentado. Entonces no ha pasado ninguna sirna, además, güey, está bien. No, de hecho no. Oye, ahí atrás hay una armadura. Una armadura, pero... Ah, ¿qué es eso? Oh, ya me di cuenta qué está pasando. ¿Qué está pasando? Es problema con la grabación. Es que no tenemos una capturadora externa. Estamos grabando con software. Y está complicado por el tipo de... Entonces no mando más cerca ahí, ¿verdad? No, o sea, a lo mejor te va a estar pasando seguido. No creo. Pero vamos a ver. No creo. Esperemos que no. Ah, sí. Esperemos que no. Pero no... Ah, sí afecto, güey. Sí se ve, se va a ver en la grabación. Pero pues de modo. ¿Rompe la de esa? Sí, pero hay nada más cosas por acá o sí. No. Sí, hay un cabrón, güey. Ah, espero. ¿Ese es nuevo, güey? ¿Para ti? Ah, qué perro. Sí, se va a seguir viviendo eso. ¿Viste que se desapareció? Ajá. Pero se fue. Pero es solo si me acerco aquí, güey. No, hace rato también pasó. Bueno, ya destruye la armadura, güey. Pero nada más cuando me acercaba ahí, no creo. O bueno, quién sabe, güey. Imagina, si sales un poco más de toma, te ves completo. Sí. Inclusive lo podría mandar más para allá. Ajá. ¿Y ese qué pedo, güey? Ah, lo tengo que agarrar pero por acá, ¿verdad? Ah, no, mira, ese también. Hasta ahí me quedé. Agarrando el guantelete de Thanos. Ahora lo puedes destruir. No, 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 güey. Nada más que vamos a ir a probar. Ah, se transporta. Está súper chido esto, güey. Explota. A ver. Nada más les disparo, ¿no? No, no, no. Es el puñetazo, un puñetazo. Ah, es... Ah, ok. Yo sé que viste eso y por eso perdiste la apuesta. Que no se pueden matar. Pero solo pueden matarlos ahí, güey. Ya fuera de ahí, no. No manches. Eso es el puñetazo. Se va llenando la barra, pero no me acuerdo cuál era la barra. Ok, ok, ok. Perfecto, güey. Y explotan, güey. Ahí abajo se llena tu barra conforme ejecutas. Ah, dije, ok. Sí, ahí me quedé. ¿Qué podemos platicar? No sé. ¿Qué te pareció la película de Doom? No, ya lo platicamos. No, pero no hablamos a profundidad porque... Ah, es que yo la vi, pero la vi muy equis. Me mencionaste que no te gustó la película, pero... Está muy equis. Y ahí es cuando la roca, güey. Es cuando la roca empezó a agarrar como que... Fama, ¿no? De fama de ser el protagonista de las películas. Pero tú sí te acuerdas de las películas en las que aparecías. ¿La roca? Sí. Llevo un tiempo donde hacía películas infantiles. Sí. Como por ejemplo... Ah, la madrina. La madrina. Otra donde era papá de una niña. Hasta vincula a hacer películas para niños. Nada más sacó una, la de niña aprobada. Está chida, ¿eh? O sea, no está muy acá, pero está entretenida. ¿Quién ya últimamente sacó puras películas de así para público infantil? ¿Quién fue? Ah, este... Jackie Chan. Ya estaba viejito, güey. Ya estaba viejito. Pues sí, ya estaba viejito. Y pues ya... Pero... Karate Kid, por ejemplo. ¿Quién más? Ah, este... Ah, este... Mi papá es una espía, se llama otra. Este, ¿cómo se llama? John Cena también está... Ah, en Guerra del Papá. Ajá. Agarra esa cosa azul, güey. Yo la agarré en un secreto. Esa. Pero de este lado. ¿Vente más por acá atrás? Aguante, güey. ¿Para acá? Ajá, ajá. Y salta ahí. Y llegan ahí. ¿Se le cansa todavía? Ahí está, güey. ¿O quién crees que...? Ni me acuerdo qué era, pero... Esos güeyes, güey, en el 3, ¿cómo me molestaban, güey? Pues aquí también, en todos están así de castorados. Aquí se descarnan, güey, pero no... En el que jugaba yo, güey. ¿Qué? Ah, papá. Fíjate que hasta ahorita este Doom no me ha impresionado. ¿Por qué, güey? Es que se siente muy igual. O sea, yo sé que es una continuación, pero en vez de un juego 2 se siente como un DLC. Es que está ch... Es que es Doom, güey. Sí, sí, sí. ¿Qué estabas esperando? A ver. O sea, a lo que voy es que te lo pudieron dar en un DLC. No, güey. Güey, se ve muy similar al Doom anterior. Yo lo que estoy viendo es que le están, este, tirando un poco más a la historia, güey. Pues hasta ahorita. O sea, porque yo no me acuerdo de tantas cinemáticas así, güey. Ah, en el 2016, sí. Sí, tenía cinemáticas así, yo no más tenía una parte también. ¿Qué tengo que hacer, güey? Este, punto amarillo, siempre es punto amarillo. Ah, sí. Ah, tengo que ir callar. Ajá, por ahí no es. Por ahí no. ¿Para dónde es? Para atrás, atrás. Allá. Ah, aquí ya. No tienes que subir. Fíjate que yo lo comenté en el directo que sale un lobo verde ahí. ¿Un lobo verde? ¿Pero qué hace el lobo verde? Es como tu guía, pero yo estoy seguro que va a pasar algo chido. ¿En el del 2016 también veía imágenes, no? No, veía nada más a un robot, un holograma, que era Samuel Aiden. Oh. Sí, pero supuestamente los... Ah, ¿qué me cerraron? ¿Supuestamente los...? Supuestamente en el del 2016 veía a unos guardianes en imágenes, ¿no? Holográficas. Sí, te digo, veía la vieja loca esta, la villana, y veía el doctor que era un robot. Pero la vieja loca esa... Se convirtió en demonio. Y el otro era un robot. Bueno, era un güey que a su mente la pasó al robot. Ah, ok. Sí, 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 ese sí lo vi, que era lo traicionado, ¿no? Lo traicionado. Bueno, no me acuerdo. Yo me acuerdo que sí lo traicionado. Tiene mucho que jugar. Sí, molera. Sí, yo vi que lo traicionó. Bueno, sí, es que vi unas partes... Que nos está traicionando el perro. Sí. Ay, disculpa, pero ahí está el perro, no lo podemos creer. Necesitamos un micrófono. Otra vez tú. Yo creo que este micrófono escucharía más el perro, ¿no? ¿Sí? No sé. Yo como a todo... Todo es culpa de Canadá. ¿Por qué? Ah, sí. De hecho, de... Ah, aguanta. ¿Le platicamos? Aguanta, aguanta, aguanta. Hay que platicar de... ¿Qué, qué, qué? Lo que pasó ahorita en el video. Ah, sí. Los que estuvieron, pues ya sabe lo que pasó. Ay, por eso lo... No. A ver. Este hombre se rayó de mí porque a mí me gusta comprar los juegos. Yo prefiero mil veces comprar los juegos. Y todos decían que jugáramos retaguardia en peligro. Que no había pedo. Ajá, que nos lo bajáramos piratas, la verdad. No sé si nos vamos a cerrar el video por esto, pero pues igual esto no va a tener nada de visitas. Ya sé si no es Fondestrayer. Me lo bajé a pirata y el juego desde que lo instalé me empezó a fallar. Y ya cuando lo empezamos a jugar, ni siquiera reconocí el control. Y ya para el final del directo se trabó, pero jodido. Sí, hombre. Y se trabó y trabó mi computadora. Y es como si tuviéramos una maldición porque... De hecho... No, maldición. Fue el juego pirata, fue el juego pirata que nos... Ah. ¿Cuál será? ¿Qué, cuál es? Ah, este. Dije, no mal... Este, fue... El problema fue con el juego pirata porque se nos estaba cerrando el programa con el... Yo estoy seguro que es por el juego. Porque eso... Es pirata. Porque con los juegos originales nunca se nos va a cerrar. Por eso pues no lo hagan, Fabi. No lo hagan. Si pueden comprar el juego original, compran el original. Sí, no, hombre. Ya le quedó de experiencia a él porque no me creía. Yo por eso siempre apoyo comprar el original. Oblígame, perro. Tenemos que ir para allá, ¿verdad? No. Para donde tenemos que... Sal. Hacia tu izquierda, hacia tu izquierda. ¡Aza! ¿Para acá? Esa es la derecha, o sea. Ah. No, no. ¿Es para allá? Es por fuera, ¿no? No creo. O de ahí vienes. No, no, de aquí no veo. Ah, sí. Sí, sí, es por allá. Te dije... Esto vive, güey. Y pues eso, chavos, no se pudo. Vamos a tratar de conseguir el original. Sí, no lo hagan. Y deja tú, o sea, no sé si mi PC ya tiene algún virus o algo, porque se ha estado comportando rara desde que instalé. Ah, pero ellos querían que lo... No, no, deja tú, yo les di chance. Yo confío en ustedes. Me destrozaron el corazón. Este... Ahora sí es para allá. ¡Aza de este, güey! Excelente. No sé si te estás dando cuenta, pero no soy bueno en las plataformas, güey. No es bueno en nada. ¡Dia! Apenas, sí, siéntate, papito. Te lo son los... Ya, güey, ya, ya, tranquila, güey. Y si te vas para el otro lado, por allá, hay un secreto, ahí está. Lo sabría si hubieras visto mi directo. Sí, güey. ¿Me donaron a mi directo de Doom? ¿De Doom? ¿De Doom te donaron? No te creo, güey. Me donó Anthony. Nuestro querido Anthony. Te voy a quitar el canal, güey. No, está bien, güey. Es la verdad, ahorita estamos lavando. Platicales qué pasó con el canal. Me encerró en el sótano, ahorita me dejó salir. ¿De quién es este canal ahora? Pégale esa cosa verde, tienes que ir por ahí. ¿De quién es este canal ahora? Mío, güey. Sí, la verdad. Ya, 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 me lo quitaste, güey, ya. Es triste, pero es que estos son más cosas. Yo voy a hacer que baje el dólar. Así te lo pongo. No puedo subir, güey. No, güey. A ver. A ver, súbete. No, no es por ahí. No, si es por ahí, cómo no. Ah, sabes, güey. Se le ganan. Se le ganan, papito, güey. Síntate, papito. Síntate, papito. No, 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 no. Ahí, atrás, atrás. Eso. Ahí, no, eso, eso. Ah, no mames. Ahora tienes que irte por las de esas plataformas. ¿Ahora sí? Sí. Mira, ahí hay algo. Eso no lo vi. No, a tu derecha, a tu derecha. A tu izquierda, a tu izquierda, mejor dicho. Bueno. Pero tengo que romperlas, ¿no? Como quieras. Ah, sí, es cierto. No, pero mira, yo decía, ahí adentro hay algo. Pero no me acuerdo si lo abres o si te tienes que ir por ahí. Ah, sabe. No, por ahí no. No, por ahí tampoco. Ahora sí me tenías así, por favor. Ah, no. Ah, maldito. No, maldito. Ya, güey, ya. Y sí, por eso, chavos, no crees que en juego. La lección de hoy es esa. O sea, te voy a tener que pasar el antivirus. Para allá, para allá. Voy a tener que pasar el... En serio, en serio, en serio. ¿Tenías? No, no, no. Ya, ya, güey, ya, ya. Me pone bien triste. Ah, sí, le digo. Vamos a tratar de conseguirlo. No fue buena idea que los hubiera tenido. Ahora... ¿Qué pedo? ¿Para dónde va? ¿Qué? ¿Ahora sí lo agarro? Ah, ahora sí. Es el doble... El dash. ¿El dash? Y su dash. ¿Ni leíste nada? No, pero ya sé cómo es. Con B, creo. ¿Qué onda con el perro, güey? Es un lobo. Un cani lupus. ¿Y ahora por allá? Sí. Ah, esa madre, güey. ¿Para dónde? Creo que... Ah, ya lo vi. Sí, porque creo que el dash solo se hacía adelante. Pero primero es al otro lado, pero... Atrás, fíjate que si hay algo atrás... ¿Dónde? Ahí debe de haber algo, ¿no? No, no, no. Ah, déjalo. Luego, historia, güey. Ahí no había llegado, por ejemplo. O sí. No me acuerdo. No sé, güey, pero te adelantaste, pinche vato. Güey. No importa, güey. Sí, Luis. ¿Qué pasa, güey? ¡Ugh! Cabrón. ¿Y aquí qué onda? No me acuerdo de haber llegado. ¿Pero viajó a otra dimensión o es la misma tierra? ¿Se supone que tú lo estás jugando? Es que no me acuerdo, güey, porque alguien se adelantó, güey. Reinovich. Le brilló un pezón. Sí, güey. No, te vas a robar algo. Te vas a robar la piedra filosofal. Sí, güey. Este güey le vale verga a todo, güey. Es como Kratos, güey. No, netamente. No le vale verga a todo. Sí. Conoce usted bien. A pesar de sus presiones, comprar alianza. Se suponeñó, ¿no? Mostró respeto. Pues sí. Ese güey no es un demonio ni nada. Pues calla esa madre también a él. Aquí le trae el pezón. Que Jota está viendo la cámara. Sí, está escrito. Ya es hora de penitencia. Ya me acordé, güey. Ahorita te voy a decir. No parece poseído. Solo eres un hombre. Su salvación ya no está en tus manos. Así pasa. Ah, bueno, irá. Regresate al trono a ver qué hay. Al trono de México. ¿Crees que se puede asentar? ¿Por qué no? No, no creo. A ver, atrás del trono no hay algo. Sí. No había extra. No había extra, güey. Ya me acordé, güey. Es que este vato, este... Estaba ayudando a los sentinelas. Pero uno de los sentinelas traicionó a todo su equipo y los mató. Y cuando llegó este güey de vuelta, encontró todo desmadrado. Y a los sentinelas muerto. ¿Qué tanto te fue ya? Acuérdate de usar el dash. Cuando ves munición y vida. ¿No tienen el presentimiento de que va a pasar algo muy feo? Al tiro ahí te puedes ejecutar. O sea, lanzallamas. Pero ejecuta, primero ejecuta. Porque andas en cero de... Sí, pero sí. Sí, pero primero tienes que bajar, güey, ¿no? No tengo más sustos. ¿Nomás disparales? Sí, sí, sí. Dame presiones, güey, que no funciona bien bajo presión. Es que... Es terrible. Terrible TR. Qué bien optimizado, güey. ¡Pasa madre! ¡Aran, rellamadas, güey! Ahí está, güey. Ahora... Ah, ya se murió. Ah, se muere cuando matas al... Al jefe, ¿no? No sabía. Bueno, creo que es por acá, ¿verdad? Sí. Ah, no. Bueno, no sé. Sí, no. A ver, date la vuelta. No, es para allá. ¿Es para acá? Para el otro lado. Sigue el punto. No lo veo, güey. Allá arriba está... Ah, ok, ok. ¿Ya viste? ¿Ese? Ajá. Ya, ya, no. ¿Ese más? Sí, sí, sí. Ahí tienes que aventarte con el salto. Ok. Creo que ese es el Seymour e Aiden. No, hombre, Fabi. Tranquila. Ya la cagaste. Pero, entonces, tienes que volver a subir otra vez. No, pues nada más me matas. Vas a caer, vas a regresar a donde mismo. Ah, sí. Chale. No, no, muchas guapas. Es que se me... Se me hacía una mamada, güey. ¿Sabes qué va a pasar? ¿Qué, güey? Eso se va a evitar y se va a adelantar. O sea, fue una velocidad rápida. Ya no la cagues, papi. Ya, güey, ya. Ah, ok. Ah, este yo me acuerdo que salía en el DOOM 3, güey. Era una de las más chingidas. También en el pasado. ¿Eh? También en el pasado. Es una de las más chingidas, güey. Jala, se ve raro eso. Creo que es cuando hay mucha carga en pantalla. Sí, hay. Es que este juego es difícil de grabar. De hangis. Es muy difícil de grabar. Está construido de manera diferente a los juegos tradicionales. ¿Y en qué se basa? En una API que se llama Vulcan. Todos los juegos están construidos en DirectX 11 o 12. Y este más está hecha en Vulcan. Por eso es difícil de grabar. ¿Y qué diferencia hay, güey? Que esté hecho en Vulcan. Ah, pues Vulcan es una API mucho más eficiente, güey. Por eso los juegos están también optimizados. Este... Te saliste, te saliste. No pasa nada, Fabi. Lo recortamos ahorita. Pero ya ves, a eso me refiero con que es difícil capturarlo. De repente se pone medio random, güey. Cuando capturas el juego. Los que tienen gameplays, güey, es porque tienen capturadoras. Sí, güey. Habrá que comprar una. Porque la verdad es muy estresante. Más para mí, que yo soy el técnico. Yo arreglo todo lo que sale mal. Sí. Con lo tanto de arreglar. Es muy estresante. Y me imagino que debe ser más estresante para ti, güey. Un chingo, güey. No tiene ni idea. ¿Para dónde tenemos que ir? ¿No es por acá? ¿Supongo que en el portal, no? No. Siempre sigue el punto amarillo. O sea, aquí arriba no se te olvide. Hay una... Sí. Es para allá. No, se te fue. ¿Es para allá, no? No, digo, allá arriba había una armadura. Bueno, ya lo veremos. Es para allá. ¿Es ahí, verdad? Ajá. Ahí lo ves a manota. Como que es un titán. Ah, sí. La vas a manipular ahorita. ¿Cuánto vas? No, creo. Sí, a la derecha vete primero a ver qué es eso. Ahí de seguro hay una runa o algo así. ¡Hala! Hay una runa, güey, o algo. Imagínate que no le dio. ¡A ver, sí! A ver, sí, sí. Oye, sí, no le dio. Es un susto. Me asusté, güey. Sí, güey. Me asusté, güey. Ay, 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 ay. Me cae en los pantalones, güey. ¿No me puedes saltar? No, güey. Pues tenías que derrotarlos. ¿Por qué chingados? Ay. Allá hay vida, güey. ¿Dónde? Allí, esas botellas. Pero... Pero es que, ¿por qué? No, no les pegues, güey. Acuérdate que no les haces daño. Es que no puedo, güey. ¿No puedes disparar? Sí, sí puedo, pero... Ahí hay un mapa, o sea, agarra el mapa. Ahí está, ya, ya. Ya se te fue el mapa, güey. Estaba atrás. Pero no lo vi. Ahí está, ahí está, ahí está. Pero primero chingate esa cosa, güey, que va a salir ahorita. Ahí está, güey. No lo puedes, ahí está. ¿Con qué es? Sí, con ese. ¿Cómo quieren y los usa, güey? Ahora sí, a ver si puedes... Ah, mira, era una mejora. Bombas, siempre mejora bombas, creo que es la mejor. Esas, esas no son bombas. Esas no son bombas, esas, esas. ¿Pero con cuál? ¿Con B? No, con A. ¿Con A? No me deja. Ah, entonces, vete para allá. No, el otro mejor. No, el otro mejor. Ajá. Ni leíte la otra, güey. ¿La otra qué era, güey? Pues ya no vi. Ya le encantaría ver. Para atrás, ahí hay más cosas. O bueno, se ve que... Ah, tenías que hacer eso, güey. Como quieras, tenías que hacer eso. Entonces, ahora vamos para allá. Ahí se meca. Introduces ahí, ajá, esa madre. Y ahora sí, vas a poder usar la manita. Ah, qué raro, güey. Ah, no me hagas el. Qué chato. ¿Qué? Tú, hinchas, güey. Ahora para donde voy. Bueno. Mi regla es. Contesto, doy dos segundos. Y si no me dicen algo, cuelgo. No, pues es que luego... Nunca te ha pasado que te marcan de un número y no dicen nada y cuelgan. Sí, es bien fastidioso. Bueno, eso. Luego somos de Telcel los de Moristak. Ay, no, hombre. Los de Telcel sí son más... Pero yo tengo la... Antes sí les decía perdón, pero... No, yo también. Yo sé, yo lo hago. Y yo, de hecho, yo sí tomo las llamadas. Una vez me tocó hablar con un chavo de Telcel. Ajá. Y me ofreció title. Me ofrecían menos cosas que con mi compañía... Movistar. Ajá. Y le dije, no, hombre, no. Y oiga, la verdad, ustedes me están hablando... Me llaman casi todos los días, güey. Supongo que a todos, ¿no? Nos hablan seguido. Este... Le dije, oye, no, hombre, ya. Yo ya les dije que no me hablen. De hecho, yo bloqueo los números, güey. Ese número ahorita lo voy a bloquear. Y ya le he dicho que no me hablen, que es un molesto, por favor. Y el vato me dijo, pues... Pues ahora con más razón no vamos a seguir hablando. Y le dije, pues qué bueno, porque... Fíjate que tengo una boda mañana y me gustaría que me acompañara. Y le empecé a hablar así, güey. Le dije, muchas mamás, güey. Y se castró el vato. Y dije, ojalá... Ojalá me estés llamando, porque necesito que me hables. Me siento solo, güey. Ojalá una boda, ¿no quieres ir? Y así, güey. Y se cagó el vato, güey. Y me colgó, bien cagado. Pero después me vamos. Ah, ¿para yo, verdad? No. No llegas. Sí, sí llegas, pero tienes que usar el impulso, güey. Sí, sí llegas. Pues... Y luego, güey. Y ya, me colgó el vato, güey. Pero, o sea, con eso me puso mamón, porque me dijo eso, güey. O sea, ese mamón es el vato. Pero con nosotros le digo, no, nada más, gracias y todo. Pero no, ahorita no me interesa conviarme. Pero la verdad, si me interesara, ya lo hubiera hecho. Es que son bien estresantes, güey. O sea, la verdad, no sé cuánto ganes por comisión, porque... Hay gente que te entrega el chip personalmente, güey. Viene hasta tu casa, donde tú llegas, y te entrega el chip. Imagínate, o a 100 bolas que le vas a meter al mes. No sé cuánto de comisión le puedan dar, porque imagínate, se gastan unos 20 pesos de pasaje mínimo. O la gasolina, o lo que sea. Pero está bien rodarón. Agarra eso. Agarra eso. ¡Ay, caramba! Ya, 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 ya. ¿Qué pasa? ¡Ese, ese, ese! Te vas a caer. ¡Anda en todo, Fabi! ¡Anda en todo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! Se me fue todo, ya no traigo munición, güey. ¿Ese, ese, ese? Sí, 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 sí. ¡Mátalo con la tierra, güey! Ya voy, ya voy, ya voy. Es que ya no ve nadie más. Hasta acá. Acá, Fabi, ahí vas, ahí vas. No me gusta caminar sobre esas plataformas, güey. Está difícil. Ya creo que hay que eliminar los más difíciles, ¿no? Sí, 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 pero, este, te está pegando acá. Sí, ya vi, ya vi, ya vi. Ahí está, matame. ¡Ay, me ofendí a todo! Agarra eso, agarra eso. Ese güey es el castoroso. Muy bien, Fabi, muy bien, muy bien. ¡Ah, y esa cosa! ¡No, atrás de todo el día! No, 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 no. No me puede pasar eso, no me puede pasar. No me puede pasar. ¡Ay, sí, me dieron vida, sí, me dieron vida, sí, me dieron vida. Güey. ¡No! Escopeta, 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 escopeta. Sí, simón, simón, simón. No tienes, güey. Ok, tengo. Te va a pegar un cabrón. Vete, vete, vete. Cierra, cierra. No tengo, cierra, güey. Vete, vete, vete. Güey, güey, güey. No, 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 no. Por aquí voy a dar vida. ¡Uy, ya me aliviene con esto! ¡Ay, ese cucho patotas! ¡No, güey, ya voy! ¡Ya voy! ¡No, no! No lo mates, güey. Cierra, cierra. Es que no traigo, no traigo. ¡Ay, cabrón! ¿Qué fue eso, güey? ¡También, también, también! Sí, sí, sí. ¡Ay, ay! Cambia, cambia, escopeta, escopeta. Es que no traigo, no traigo. ¡Oh! ¿Me caí? Sí. No. ¡Ah! Alivianado, güey. ¡Tregale, tregale! Cierra, 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 cierra. ¡Ay, pule, chingazo! Es que no traigo combustible. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Falta el patote, nada más. ¿Sí no falta solo él? Sí, sí, sí. ¡Ay, no le llevo mi pinche de esto! No, güey. Güey, ¿no estará en infierno o algo así? No creo, güey. Ahí está, ya. ¡Otro de esos, güey! ¿Por qué salen tantos? Ya, ya, nada más. ¡Ese concierra, ese concierra! Ahí hay otro. ¡Vete, vete! ¡Atrás de mí hay otro, en serio! Sí, muévete, muévete, muévete. ¡Ese, ese! ¡Ah, hay otro! Güey, esto, esta cosa debe estar... ¡No te cierres ahí, güey! ¡No, Javi! ¡Tranquilo, Javi! Cuando tú vas a la tienda, yo ya traje. ¡Ese, mátalo con! ¡Cierra, cierra, 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 güey! ¡Es que no traigo, Javi! ¡Ah, sí, sí, traigo! ¡No! ¡Me jodas! Ahí está tu sierra, Javi, ¿eh? Güey, esto está mal. ¿Por qué salen tantos? Ahora sí, ahora sí, ya. Ok, ya. Es el último, es el último. ¡No, hombre! Si está otro para todos ahí. Esto está en pesadilla, güey. No, no creo. Ahí está, ahí está, ahí está, ya, bonitioso. No, no es cierto. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Estoy bien estresado y bien tenso, güey, te lo juro. Ahí falta uno, güey, ya. Estoy tan tenso. Ya, güey, ya. ¡Aza madre, güey! Ya, güey, ya se va a acabar. Sí, estuvo difícil, ¿eh? Estuvo bien difícil. Estuvo bien difícil este pedo. Ya, güey, ya. Te digo que ahí ya se va a acabar. Y que me caiga, Fabi. No, güey, va. Tienes que la mitad. ¡Aza! Fabi, estoy bien harto. Estoy bien harto. Agarra, agarra, pita, pita. No, 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 güey. No, no, güey. No, misiles, güey. Aguanta, aguanta. No tengo misiles. Bueno, con... Ahí está, Fabi, Fabi, Fabi. Y el otro, güey. ¡Aza, güey, ya, ya! Aguanta, ahí arriba hay algo. O es que ya casi no tengo problema. No, ya, ya, vete, güey, ya. Punto de control, paz. ¡No! Todavía no, güey. ¿Qué fue eso? Recarga de carrera. Dice, coge... ¡Ay! No, recarga de carrera para reinar. ¡Oh, ya! A ver si no me falla. ¡Ah, qué lindo! Ahí está. ¡Ah! Ahí está riendo. ¡Alar! ¡Qué estresante! Este es además el episodio más estresante. Sí, güey. ¡De mierda! ¡Qué te maten o no regresen! ¿Sí pasa eso? ¡Se acabó el gameplay! Ya, güey, tranquilo. Es que sí se me hace que es tan dificultad alta, güey. Se me haría mucho, güey. Pero ahorita vemos. Pues es que sí estuvo bien difícil, ¿no? Sí, estuvo bien difícil, la verdad. Se me estaba... Me estaba estresando, güey. Ya me estaba desanimando. Güey, tuve que entrar en modo... Pero creo que ya es el final, güey. ¿Cómo se llama? El final de esta partida, güey. El entreinstinto. ¡Ay, güey! A ver, dale, güey, porque no me quiero caer. No sé ni qué hay que hacer aquí. Nada más caminar sobre eso. Ahí está, güey. Va sobre el meca. ¡Oh, perro! Pero tienes que ir allá. ¿Timi meca? Sí, Timi mecandole. Ponlo, ponlo. Apechurro longo. Aplastalongo. Aplastalongo. Aún no lo platico. Algo va a pasar a lucir. Ah, no. ¿Puedo pisar eso? Sí, güey. Ahí la tocamos. Punto de control. Estoy entrando por los esfínteres del DC. Ahí me asusté. Ah, aguas por los pinta, por lo menos. Sí, sí, sí. Ahí están, mira, son estos. ¿Sí, no? Sí. Ahí está, güey. Ya no me asustan. Ahí está uno. ¿Dónde está? ¿Dónde? Vengan, vengan. Ahí está, otra vez. ¿Viste qué control traigo? Dale, dale, dale. ¿Qué control? Música de juego. ¿Cómo consigo de juego? Otra vez. Otra madre. A Chile que ya, mi paciencia ya se acabó. Dale, dale, dale. Así no se puede saltar, acuérdate. Vete, vete, vete. Vete, 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 vete. Cierra, 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 güey. Para que ganes vida. No, pues me da miedo también matando a los normales. No, pero no. No, 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 no. No, 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 no. La sierra te da munición, güey. Vete, vete, por otro lado, vete. No. Es ese, ese. El hamburgueso. Es una mierda. ¿Qué es eso? Cierra, cierra, cierra. Tienes que matarlos, güey. Ay, sí, es cierto, güey. Pero ya, esto es más fácil, ya se ve más ruido. Vete por ahí, amigo. Aguasco. Una vida estre, güey. Tan estresante, ¿en serio? Sí, creo que era una vida extra. Fue un casco, fue un casco, güey. Chalo. Matése. Ahí está, ahí está ya. Aplasta el hombro. Aún no lo aplasto. Ya necesito que se acabe. Ay, no. Ahí está el meme ese. Marica, ya. Ya, güey. No, no puede saltar, no puede saltar. Uy, las patotas, güey. Las patotas, güey. Vale lo que eso, güey. Vale lo que eso. Es que no lo vi, güey. Es que no lo vi. A ver, es última. Ya estamos cerca. Eso creo, güey. ¿Sí viste tu vida extra? Sí. Ahí está tu vida extra, güey. Extra. Vamos a ver. Ahí puedes llegar saltando. Pues ya, ya estoy. Yo creo que ya ahora sí estamos cerca. Pero vale la que difícil estuvo el otro. ¿En cuánto llevamos una buena? Sí, hombre. Directo, directo arriba al labijón ese que trae, acuérdate. Está bien OP esa arma, ¿eh? Está muy buena, pero ya casi no tiene esa energía. Ponte en tiro. Ah, ya está. Apuesto que me tengo que subir ahí, güey. Pero no hay forma. Para ir. Ahí está. Es que no puedo saltar. ¿Qué? ¿Cómo lo voy a hacer si no puedo saltarlo? Pues vete a explorarlo para acá, güey. Venga, para allá. No. Ahí está, güey. Yo creo que sí, a lo mejor. No, ah, ya. Jugoso, güey. Castroso, diría yo. Sí. Es que creo que ese es el problema. Los episodios son larguísimos. Estamos malísimo. ¿Y ahora para dónde? Para allá. Allá hay una púa. ¿A tu izquierda? ¿Dónde? La izquierda. Ahí está, güey. ¿A otro mecha? Ajá. Ah, güey. Espérate, espérate, espérate. Volte a la izquierda. Sí, es para otra cosa, pero ya había. Pero aquí abajo. Oh, lo manche, sí. Ahora sí vamos para allá, ¿no? Tienes que saltar esa púa. A ver, dale. Chale. Mucha responsabilidad. Sí, ¿no? Sí tienes que saltar esa púa. Sí, sí. ¿Seguro? Sí, güey, pues. No se acaba de esto, güey. Ya, por favor. Ya no vamos a estar tortura. Ya más vamos a meterla. Ahí está, güey. ¿Cuál ahí está? Ahora se caen las plataformas, güey. ¿Y ahora qué? Si quieres, ya le paramos, güey. Porque vamos a seguir jugando. Tienes que matar a todos, güey. Pero es que la próxima vez que jugamos no nos vamos a quedar aquí, güey. ¿No? Perdiste un punto de control, güey. Vamos a hacer esto lo más rápido que se pueda. Mi teoría es mejor avanzar y ya. Pero no puedes avanzar, güey. ¿Eh? No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Todavía sirve, todavía sirve. ¿Qué es eso? ¿Los eran secretos? Otra vez. ¿Hamburguesos, güey? Pégale, pégale, pégale. ¿Con la otra? Ah, trate, pues sí, tránsito. No, 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 no. Ah, no lo alcanzé a ejecutar, güey. A ver, vamos a hacer esto lo más rápido que se pueda. Estoy seguro que ya estamos ahora sí a nada, güey. No puedo continuar con esto y amamos un meterla. Fue mala idea, yo te dije. Pero bueno, creo que ya avanzamos suficiente como para quedarnos. Ajá, para irnos, güey. Pero si era para allá. Ah, era para allá y algo para allá, supongo. Sí. Sí, sí era, sí. Ah, hay un pato, estás, güey. Me cagan los patos. No, no era para allá. ¿Por qué es para allá o no, güey? Era por donde dijiste. Pero para allá no había nada más que un escudo, ¿no? Ahora sí, pégale al hamburguesa, güey. Pégale, pégale. No, espérate, pero pues lo puedo matar como quiera. Uy, esto se me andaba y se me fue. No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? No, güey. Netas. En serio, sí, en serio nos pasó. Ay, la salve, güey. Ay, la salve, güey. Ahí está, ahí está. Qué difícil es combatir en un lugar tan pequeño, güey. Sí, güey, ¿y ahora por dónde? Tú tuviste que era para acá, no. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí, vete, güey. Qué difícil, en serio, es combatir. No sé qué hace aquí, pero me voy a meter, a mí no me importa. No, te falta. Y se propina un puñetazo, si era, ¿no? No. Te está matando esa madre, güey. Ah, mira, acá hay cosas. Sí, es que yo me acordaba que. No, güey, no, 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 no. Ah, cómo, eres cerco, güey. Lo teníamos tan cerca. Qué cosa. Qué cosa. Ahí está, güey. Ahí está, güey. ¡Yay, cabrón! Me equivoqué. Me equivoqué a la top, güey. Es que este queda, se va a ir. Ah, déjame darme, ok. No, madre, ahí no se puede, es más arriba, debe ser. Ya, creo que ya vi. Esta, ¿no? Sí, creo que es desde ahí. ¿No te están mareando? Un poco, güey. Es que va a demasiados FPS. No es para guiados. ¿Y esa vida? No, güey, no vayas. No pasa nada, como quieras me regresa. No, 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 ¿para qué chingas me arriesgo? ¿Para qué pierdo tiempo, güey? ¿Será para allá? Yo, güey. ¿Sobre esos discos? Sí. Sí, sí, sí. Ahí está, güey. Eso es, güey. ¡No se acaba esto! Ya estamos muy comprometidos, ¿verdad? Sí, güey. Te veo que quieres llorar. Te veo los ojos bien rojos, güey. No, ya, vino allá. Te veo los ojos bien rojos, güey. ¿Y este güey qué? Ah, también es uno, ¿no? Sí. La piedra, filosofal. Salvar a tu pueblo no te traerá nada más. Solo hará que tu carga sea pesada. ¿Es español? Ah, no, es que está en español. ¿Les da más quién es español? Sí. El vato es de Sevilla. Bueno, lo tengo que matar. No, ya está ahí. No, no, no lo puedo matar. No, no es por ahí, güey. No, no es para otro lado. Y el punto verde, güey. Lo estaba tratando de seguir, pero... Voy a hacer eso para agilizar el gameplay. Que no sirve de mucho, la verdad. No se supone que con los puntos de control ya quedas, este... Ah, no, ya vas para de nuevo, para donde estabas, güey. Sí, es para allá, ¿verdad? Sí, es para allá. Tendré que esperar. Ah, ya le cagué. Ay, nada. Pero es que no vi para donde, porque ahí ven unas cadenas, ¿verdad? Sí, pero no te hacen tanto daño, güey. No, tengo que hacerle con la cróata, así hicimos, güey. Igual me tocó, güey. No sirve de nada. Sí, pero no te moriste, ¿no? Ay, yo casi, güey. Yo casi, güey. Yo casi, güey. Punto de extracción. No sé qué significa, pero... Ay, Fabi, güey. No me importe, ya me lo voy a... No había cargado mi... Tú de este. Ajá, sí, sí, sí. Ya, ya entendí, ya entendí. Entonces, aquí solo uno. Aquí otro. ¿Y luego? ¿Aquí? Ajá. No, no vayas por la vida. Es que mira, ya no tengo vida, güey. No lo... Ah, pero ¿para dónde es? Es para... Para allá. Ajá. A ver. ¡No, güey! ¡La mames! ¿Me morí? Sí. Sí. ¿Y dónde te dejan? No sé. Pero ya, ya, ya. Ya dijo el punto de extracción. No significa que ya se va a terminar, güey. Ah, mejor aquí, mira. Está una onda. Aquí lo tengo que usar, estoy seguro. Otra vez. Mira, 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 mira. ¿Para qué sirve? El modo verse, ¿no? Sí. Ah, sí. Ah, no. ¿Para qué es? No sé qué era, potenciadores, donde runas, arsenal, códice. Aquí está. Dice, los potenciadores de este comienzo, la mayoría de los especiales, matar con un potenciador, ampliar su duración. Ahí, mira. ¡Ala! Encorto lo bajé, güey. Ah, si fueran todos, güey. ¡Ala! Está bueno. Pero tengo que... No puedo parar de matar, güey, porque si paro de matar se acaba el efecto. Ya se acabó. Ya se acabó, güey. ¿Viste eso? No. Sí, sí, sí. ¡No te maten, güey! ¡Ataque asesina! No lo veo, ¿dónde está? Ya, vete de ahí, vete de ahí. Ya lo vi, está atrás. Pero ese no lo vas a poder matar así, güey. Eso, güey, te hizo mucho. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Ah, el potenciador, sí, es cierto. Creo que ahora sí me administro mejor. ¡Ah! Eso no había... Eso no había salido hace rato. Sí, güey. ¿Los ojitos? Sí. Sí, güey. Mata a los más grandes. Sí, sí, sí. Pero pues es que no los veo, güey. Eso como una cierre. No, porque si los asesino así es mejor, ¿no? Porque sale el potenciador. A ver si eso me da vida. ¡No, me jodas! ¿Qué te haría, güey? La vida se cayó, güey. No, pero dale. Burros de escopeta, güey. Mira ahí. ¿Cuál escopeta de pedo? Aguanta que ir. Ah, no. Mátalo, mátalo. ¿Tú crees que no quisiera? Esconde, esconde. Estaba diciendo que arriba había uno, güey. Sí, pero imagínate para hallarlo, güey. ¿A la araña o ya no? ¿A dónde va, güey? Ay, me caí a la puta. ¿A la rato se puede morar? Allá. Ahorita lo que quiero es eliminar a todos, a menos a la araña, güey. ¿Por qué, güey? La araña es el último, güey. No, hombre, güey. Porque está súper compleja, güey. Otro. Ahí está. No te respires, güey. ¡Ah, no! No te respires. No te des un respiro recarga. No tienes... ¡No! 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 ¡No, sí que pasó! ¡No, sí que pasó! Los maté y me morí, güey. De seguro los maté y me morí. ¡Paps! ¡Paps! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡No, no, no, no! ¡Ay, con... ¡Ay, paps! ¡Ay, no! ¡A la bestia! ¡Ay, qué juego tan larga, niña! Bueno, ya está, güey. ¡Dos pies! Bueno, hasta aquí le vamos a dejar el video y vamos a ver si lo continúa. No quiero continuar. ¡Adiós! ¡Adiós!